Acá estamos entrenando a los chicos para otro encuentro que tenemos muy reciente, que tenemos dentro de poco en un viaje a Las Heras o un viaje a Comodoro que está previsto. ¿Qué se diferencia la escuela formativa de la escuela municipal de mini básquet? Y la formativa ya, digamos, el mini básquet es solamente, como te puedo explicar, es todo lo que sea amistad, no es competitivo. O sea, ahí no llevas tanteador, no llevas, por ahí la falta ya en mini básquet, lo que es mini básquet sí ya empezás un poquito a formarlo. Pero mini cebollitas no, ya es todo, digamos, tomando como un juego. Y la formativa ya es competitivo, perdón, la competitiva ya es para competir. O sea, allá tenés 24 segundos, 8 segundos para cursar media cancha, ya vas con tanteador, con árbitro de liga, así que es otra categoría. Con el tema de los cupos, ¿cómo estás? ¿Está todo lleno o todavía hay espacio para que se anote algún chico más? Mirá, con el tema de los cupos ya está cerrado porque ya pasamos más de la mitad del año. Así que no podemos tomar casi ya chicos porque los chicos ya van avanzados y si viene uno o dos nuevos es para que ellos se aburran y volver todas las clases para atrás. Siempre se recomienda que ya en febrero, fin de febrero ya vengan al gimnasio municipal Puchito de Tey y averiguar los horarios y las inscripciones, que siempre se comienza en marzo. Pero bueno, yo el año que viene, si Dios quiere ir a la Virgen, continúo. La idea es comenzar en febrero ya para hacer una buena pretemporada. ¿Y con el profe cómo se llevan? Bien, re bien. Nos llevamos re bien, siempre buena onda todo con el profe. Vos recién me contabas que de acá te vas corriendo a fútbol. ¿Cómo es eso? Básquet y fútbol. ¿Y podés con el cuerpo? Sí, me da. Puedo, pero. También hay otros chicos que salen ahora que irían ya a la escuela conmigo. Ahora estuve faltando porque quise quedarme a entrenar, pero si no ahora estaría yendo ya a gimnasia. Salgo de inglés, básquet, gimnasia. Y ahí terminaba todo. O sea, ¿ustedes se dieron cuenta que esto es lo mejor para no estar en la calle y haciendo y aprendiendo cosas que no deben? Estar en el deporte, ¿verdad? Como para entrenarte sería. Cansarse mucho. Sí, además ya pasa a ser algo de la familia, el entrenador, todo. Además de representar, como este año empezamos a hacer muchos más viajes, empezamos a atraer localidades, fuimos y representamos a Río Cuarto, que estamos creciendo mucho. Bien, ¿y la familia los acompaña? ¿Están con ustedes al momento de que hay un encuentro importante y vienen como hinchada? Sí, muchas veces sí. Hay veces que no pueden llegar. Y no, a veces los papás trabajan y no se puede, pero cuando se puede están, ¿verdad? Sí. Sí, también jugamos también contra las escuelas y venían a apoyar cuando jugamos contra truncados. También hay veces que cuando en el último viaje los Evita nos vinieron a buscar ellos desde Caleta, me parece. Del cruce de Caleta. Bueno, eso es importantísimo. Gracias por darme la nota, porque te animaste. Mirá, se fueron todos, te dejaron solo. Muchas gracias y sigan así.